Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche, yo estoy en la cruz de la Vigilia, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solte las amagas de mi esperanza, y el popro de mi corazón. Para ir a buscarte, hazle el ámpago de tu sangre que me llama, hazle el ámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche, yo estoy en la cruz de la Vigilia, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solte las amagas de mi esperanza, y el popro de mi corazón. Y el popro de mi corazón. ¡Salvaje! ¡Salvaje! Arre el ámpago de tu sangre que me llama, arre el ámpago de tu sangre que me llama. Arre el ámpago de tu sangre que me llama, en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!